Y la alegría que se da es con... ¡Taxi! Quien fuera el buque de más potencia para arrojarme al fondo del mar Para sacarte, perlita hermosa, que yo en tus brazos quisiera estar Cuando te vine por vez primera, niña hechicera, me enamoré De aquellos ojos negros y bellos, que yo por ellos me moriré Hay quien pudiera besar tus labios, si son de azúcar o son de miel Porque en mi mente llevo grabada, la imagen bella de esa mujer No es que no te quiera, si ya no te sigo besando No es que yo te quiera, si ya no te sigo besando La cruz, los pétalos que calan, son los filos, cariño santo, cariño santo Yo no te dejo, aunque me griten, aunque me griten Ya me estás, ya me estás, ya me estás acabando Las balas perdidas quedaron siempre en mi pecho Las balas perdidas pegaron siempre en mi pecho Pero tus besos me inyectaron Nueva vida, bala perdida, bala perdida Tienes el rifle que te ha tronado, que te ha tronado Para acabar, para acabar, para acabar con mi vida Tienita hermosa, linda vas creciendo Como los capomos que se encuentran en la flor Tú, mi chiquitica, te ando vacilando Te ando enamorando con grande fervor Mañana o pasado, yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para mí Tú, mi chiquitica, finge no mirarme Ponte muy contenta porque estoy aquí Tienita hermosa, cuando tomo vino Siento muchas ganas de contigo platicar Tú, mi chiquitica, te ando vacilando Te ando enamorando y en ti me pongo a pensar Que eterna son mis noches, que lenta es mi agonía Que triste es vida mía, vivir pensando en ti Porque sin la esperanza, mi vida es un tormento Y que en mi pensamiento ahonda mi sufrir Tú, ave mensajera, volaste de mi muerto Así, niña hechicera, un día dijiste adiós Te fuiste de mi lado, volaste para siempre Y solo me has dejado recuerdos de tu amor ¡Faxi Orquesta!